El sábado por la madrugada un grupo de delincuentes ingresó para robar a una escuela primaria de Moreno. No solamente saqueó este colegio, sino que además le prendieron fuego. Ahora a la tarde nosotros vamos con la directora para volver a hacer la denuncia. No sabemos nada todavía. Llegó extraoficialmente que pudieron agarrar a las personas que hicieron esto, pero no tenemos nada, nada seguro. Ahora estamos llegando a la escuela para ver las novedades. ¿Se saben que son tres personas, tres muchachos? ¿Se saben que son menores de edad, mayores de edad, algo? No sabemos nada, en realidad nada. ¿Del barrio tampoco? No, tampoco. ¿Se saben que son del barrio? Son del barrio, pero bueno, más que eso no. ¿Identificados todavía no? Más que eso no. Claro, está muy bien. ¿Ustedes son docentes del establecimiento? Sí, somos el equipo de orientación escolar. ¿Quedó destruido el colegio? Totalmente. Nosotras vinimos ese mismo día a ver cómo se incendiaba nuestra escuela. Y cómo los chicos quedan sin nada, la verdad es tremendo. Pero bueno, vamos a luchar. Lo hicieron con saño a esta persona, ¿no? Porque ingresaron por la ventana acá a la biblioteca directamente y prendieron fuego. Digo, se llevaron un televisor nada más, no fue que robaron más cosas. Llevaron el televisor, bueno, la consola. Nosotros teníamos algunos objetos de valor en la biblioteca, que en sí tampoco sabemos qué es lo que se llevaron y qué es lo que se prendió fuego. Encontraron en el patio de al lado, que da la secundaria, algo tirado, un bafle. Y después sí, fue saña. Es maldad. Nuestra escuela era adentro todo madera. Imagínate que eso habrá prendido rapidísimo. Las llamas de ese día eran tremendas. Era increíble ver cómo se prendía fuego todo. Y tan rápido. Y tan rápido.